Un minuto fue suficiente para que una camioneta que se encontraba estacionada en calle Hidalgo, casi esquina con Avenida México, en la Junta Auxiliar de Santorum, perteneciente al municipio de Cuauclancingo, Puebla, fuera robada. Los hechos ocurrieron a plena luz del día el pasado lunes a las dos y media de la tarde y fueron captados por cámaras de videovigilancia. He estado yo por salir de la instalación y bueno pues me percató que la camioneta había sido arrancada, no había ninguno de los compañeros disponibles para poder manipularla y bueno pues por lo cual salgo y en cuestión de segundos pues la camioneta ya iba con trayectoria rumbo desconocido. Plena luz del día y mira si te das cuenta tenemos aquí a espaldas la presidencia, aquí se ha caracterizado porque teníamos pues seguido patrullas, actualmente ya no hemos visto patrullas en la zona. Vecinos de la zona se encuentran molestos ante la situación de inseguridad, ya que aseguran que este no es el único hecho delictivo que ha ocurrido en la zona en los últimos días. Lamentablemente triste porque estamos a unos cuantos metros de la presidencia y que el presidente no veo nada por la seguridad. La vez pasada a un vecino igual le entraron a su casa a robar y pues igual también no contamos nada con seguridad para poder auxiliar a los vecinos pues de momento. Es penoso que a unos cuantos metros haya sucedido esto. Nosotros los vecinos de aquí pues estamos inconformes y pues ahora sí que nuevamente vamos a pedir a él y a exigirle que nos pida la seguridad con unas patrullas. La denuncia formal ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla con la intención de que la unidad sea recuperada. La familia teme que los robos se incrementen y con ello se vulnere la seguridad de la comunidad. Buscamos creo que para todos y creo que toda la población en general busca seguridad, ¿no? No nada más para nosotros pudo haberle pasado a un vecino. A pesar de tener cámaras pues No se pudo hacer nada. Yo estuve a segundos de percatarme o darme cuenta en el momento del acto, ¿no? Pero bueno, no sabemos hasta dónde pudieran venir ellos con arma o otro tipo de circunstancias haber sucedido, ¿no? Es algo material, ahí viene, pero pues desafortunadamente pues se necesita, ¿no? Al respecto, vecinos y afectados del robo del vehículo piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, incrementar rondines y que haya una patrulla en la presidencia auxiliar en caso de que algún hecho similar sea reportado. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13